Tres familias abandonadas. Ángel de Brito fulminó a una famosa figura. El conductor de América Televisión no tuvo filtro a la hora de opinar sobre un reconocido cantante. A través de las redes sociales Daniel Osvaldo y Gianina Maradona comparten detalles de sus vacaciones en el viejo continente, mientras que se conoce información sobre el tenso vínculo del futbolista con sus hijos. En referencia a esto, dado que tiene una amistad muy cercana con Jimena Barón, Ángel de Brito opinó sin filtro. En el programa de Ángel de Brito, Piazau contó una llamativa actitud del cantante. Daniel Osvaldo se fue a Europa en una especie de luna de miel o un viaje junto a Gianina Maradona, fue a ver los Rolling Stones, estuvo exactamente en Roma, en Nilán, pero por el momento se olvidó de pasar por Florencia, donde viven sus dos hijas. Esto indignó al conductor de América Televisión y a sus panelistas, quienes dejaron en claro su punto de vista. Una de ellas le escribió y le dijo «Che, estás acá en Italia», y le dijo «Sí, pero estoy yendo a ver los Rolling Stones», agregó la panelista de Ángel de Brito. ¿Yanina la Torre acotó? Yo no entiendo de verdad Gianina Maradona con la familia que tiene, lo madre que ella, su madre y su hermana, ¿cómo está con un tipo así? Ella es una madrasa y su madre es un ejemplazo. Nazarena Vélez intentó ponerse en el lugar de Gianina y aclaró «A veces hay relaciones que te dejan ciega», a lo que Mónica Farro agregó «Tal vez no se mete en la vida de él» y listo. Luego, Pia comentó, «Daniel Osvaldo es así hace mucho tiempo antes de que Gianina Maradona llegara a su vida». Gianin insistió «Ya sabes cómo es, pero ahora que lo ves y convivís», y Ángel lanzó con ironía. Solo tiene tres familias abandonadas Osvaldo. Zahua agregó, «El lunes 3 de la tarde Argentina es la audiencia penal donde Daniel Osvaldo se va a tener que presentar, va a estar Elena también, quien es la mamá de sus hijas, ellas no pueden ir». Están a la espera de una respuesta a ver qué sucede con respecto a la cuota alimentaria y todo lo que debe. No solamente es la cuota, a esta madre lo que le interesa también es el vínculo que el padre puede tener con sus hijas. . La advertencia de Ángel Debrito. El animador televisivo se enteró hace unas semanas que su angelita Steffi Berardi fue convocada por Jorge Real para ser parte de su nuevo programa Argenzuela por la pantalla de C5N. Al aire le advirtió que no debía dejar su lugar en el programa, todo lo contrario de lo que dijo Carmen Barbieri, ya que ella también está a la mañana en Mañanisima. Yo le dije que ella tiene que elegir lo que más le convenga, a nivel guita y a nivel lugar. Si lo que le ofrece Jorge está bueno, lamento perderla, terriblemente, pero es el crecimiento de un artista», afirmó Barbieri en diálogo con Lam. . Por su parte, Ángel le dijo a Steffi, «Si te vas con Real, no puedes estar acá. Yo no te puedo compartir con Real, con Carmen, sí, con otros, sí, menos, con Real, con todos». . Además, el conductor de América, le tiró un palito a Real por su poca diplomacia a la hora de compartir panelistas. «Estuvo muy mal que no me llamó diciéndote quiero robar una angelita, estuvo pésimo, porque él te vio acá». . ¿Aceptará la oferta Berardi? ¿Dejará a Ángel o a Carmen? . .